Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes, las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en todo el mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que me ves aquí todos los días, sin importar que pase, haciendo este reto de disciplina. Hoy te voy a hablar de lo que realmente funciona en tu negocio. No importa la situación que estoy transmitiendo, como ves, tengo una super enfermedad que se llama influenza o algo así, pero ya la estoy superando, así como superamos la otra cosa del edema pulmonar, ahora también estoy superando este otro que se llama influenza y así seguiremos. No se preocupen, no se transmite por medio de las transmisiones en vivo. Déjame comentarios para ver desde dónde nos estás viendo, desde México, Ecuador, Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Colombia, Venezuela, Dinamarca, desde dónde los ves. Dale, compartir para que llegue a más personas. Hoy me encanta, me encanta la transmisión y el tema de hoy. ¿Por qué me gusta tanto? Te voy a decir, soy bien sincero y es que este libro, de hecho yo he leído muchísimos libros de este autor, se llama Nitin Noria. Me encantan todos los títulos de sus libros. Si por algo leo yo sus libros o busco cuáles son sus libros, se llama Nitin Noria. Él es el actual, de hecho, el décimo, creo yo, decano del Harvard Business School y es el actual decano y tiene muchísimos libros con varios autores. Todos tienen unos titulazos para que tengas una idea. Si quieres aprender a poner títulos de libros, tienes que leer este autor, Nitin Noria. Y este lo escribió con William Joyce y este libro se llama What Really Works o Lo que Realmente Funciona. What Really Works o Lo que Realmente Funciona. Te voy a ser bien honesto. Yo, uno de mis mentores me dijo en alguna ocasión leer libros es basura. ¿Por qué? Porque estás recibiendo un montón de información y un montón de ideas de un montón de gente que al final todos te dan nada más su punto de vista. Y bueno, es una persona que es multimillonaria y que regularmente no lee libros. Para que tengas una idea en comparación con lo que yo te digo todo el tiempo, lee libros. Entonces, la razón por la cual yo leo libros y por eso es bien importante lo que te voy a decir ahorita, es porque cada vez que leo un libro tengo diferentes ideas para implementar. Para eso me sirve a mí leer libros. Cada vez que yo leo un libro tengo diferentes ideas para implementar. ¿Para qué más nos serviría el conocimiento y la información si no es para utilizarlo? Bueno, a algunos les sirve de entretenimiento. Está muy bien. En mi caso yo no tengo mucho tiempo para el entretenimiento más que trabajar mientras me entretengo. Como puedes ver aquí estoy entreteniéndome y compartiendo contigo conocimientos todo al mismo tiempo. Entonces, este autor que se llama Nitin Noria nos dice qué es lo que realmente funciona en un negocio. Y me parece muy interesante, él dice que hay cuatro prácticas gerenciales, cuatro elementos que debe cuidar una persona que quiere tener un negocio exitoso. El primero es estrategia, lo cual quiere decir saber colocar las piezas en el orden correcto de tu negocio para que funcione de manera correcta. El segundo es ejecución, lo cual quiere decir hacer las cosas de la manera más eficiente posible. El tercero es cultura, lo cual quiere decir que tu empresa sea una empresa agradable, sea una empresa que ayude a crecer. Y el último es estructura, que significa que tu empresa está ordenada. Sí, te los voy a repetir cuatro cosas que debes considerar si quieres que tu negocio crezca. El primero es estrategia, que quiere decir poner las piezas en el lugar correcto. El segundo es ejecución, que quiere decir hacer las cosas de la forma más eficiente posible. El tercero es cultura, que sea una empresa que ayude a sus miembros a crecer. Y el cuarto es estructura, que tu empresa sea ordenada. Analízalos y te pregunto, ¿lo estás implementando o no lo estás implementando en tu negocio? Veamos entonces, vamos con primero estrategia. Dice, estrategia, una empresa que crece es una empresa que se mantiene concentrada en sus estrategias de negocio y buscan el modo de propiciar un constante crecimiento en el negocio central. Mira que interesante, enfócate en lo que te funciona y sigue creciendo ese negocio que tú sabes que te funciona. Para ser multimillonario solo necesitas tener una idea e implementarla de manera fenomenal. Ejemplo, Starbucks vende café. Pudo haber vendido café, ganchos para ropa, zapatos, carros, llantas, pero vende café. Encuentra tu fórmula y vende exclusivamente eso. Utiliza tus estrategias que ya definiste y delimitaste y haz que crezca ese negocio central. Eso es básicamente lo más importante en relación a estrategia. Enfócate en lo que ya sabes que te da dinero. ¿Sí? Eso sería la parte más importante que debo decirte con respecto a eso. Ahora vamos con respecto a la ejecución. En ejecución, reducir constantemente tus costos operativos y aumentar la productividad en 6 o 7% anual. Mira que interesante. Reducir constantemente tus costos operativos y aumentar la productividad en 6 o 7% anual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo creo que más descriptivo no puede ser. Baja tus costos constantemente. Encuentra cómo puedes ahorrar literalmente sin disminuir tu calidad. Y aumenta la productividad. Ordenando tu empresa puedes aumentar la productividad. Analizando qué es lo que no te sirve. Cada cierto tiempo analiza qué es lo que no te sirve y deséchalo. Yo trato de ver todos los días qué es lo que no me sirve para desecharlo. Y cómo puedo hacer para ser más productivo. Ordenando tus sistemas, tus procesos, tus maneras de trabajar. Te lo puedo decir en los últimos dos años. En los últimos dos años personalmente he aprendido demasiado con respecto a cómo ordenar las cosas en cuanto a operación, en cuanto a sistemas, en cuanto a maneras de trabajo. Y sin embargo aún nos falta muchísimo. Nos falta muchísimo. Y la mejor forma que yo tengo para entender mi negocio y saber dónde está la basura, dónde están las cosas que no funcionan. Es deteniéndome por un minuto, por dos minutos, incluso a las últimas dos veces que me he enfermado muy fuerte. Que ha sido, ustedes saben, en Perú el edema pulmonar y ahora que pasé como tres, cuatro días, tres días en la cama literalmente sin hacer nada. Porque no podía, tenía 40 grados de fiebre. 39, no voy a ser exagerado. Me sirve muchísimo para pensar cómo está funcionando mi negocio. Y todos ustedes ven cómo, luego de Perú, de hecho, la manera de operar de mi negocio cambió totalmente. Había gente que trabajaba conmigo que ya no trabaja conmigo. Exactamente lo mismo sucede ahora en esta parte que fue con esta enfermedad. Entonces lo mismo sucedió. ¿Por qué? Porque cuando analizas tu negocio y detienes el tiempo literalmente para ver cómo mejorar tu negocio, te va mucho mejor. Yo te recomiendo hacer eso por lo menos una vez al mes. Sentarte, no a trabajar, no a recibir llamadas, no a atender clientes, nada de eso. Un día al mes, siéntate y observa qué está de más. Crea tu propia metodología. Qué está de más, qué está sobrando, qué es basura, qué cosas nos están funcionando, cómo puedo crecer lo que nos está funcionando, cómo puedo eliminar lo que no me está funcionando. Con ese análisis tú vas a multiplicar tu empresa más que cualquier otra persona literalmente. Más que cualquier otro que pueda tener un negocio grande pero que no se siente a analizar qué es lo que está haciendo. Hay personas que viven toda la vida sin analizar lo que están haciendo y trabajan, trabajan, trabajan y nunca tienen resultados. ¿Crees que cambiar empleados innecesarios por tecnología sea aprobado, apropiado? Dice, por supuesto que sí. Saluden a Puki. Saludos a Puki, entonces, segura. Ofrecer productos y servicios. Bueno, con respecto a ejecución, eso es importante. Ahora, con respecto a cultura, dice, poseen una cultura que favorece el buen desempeño sobre cualquier otra opción. Tienen el coraje de enfrentar a quienes no desempeñan con excelencia. Dos puntos importantísimos con respecto a cultura. Me encantó esta parte de Nitin Noria, la verdad. Él dice, de hecho ya les comenté, Nitin Noria es el actual decano de Harvard Business School. Creo que es el décimo. Y es hindú. Y me encantan todos sus libros, la verdad. Es un tipo bastante inteligente. Él dice, poseen una cultura que favorece el buen desempeño sobre cualquier otra opción. ¿Qué significa? Cuando escuchamos cultura empresarial, ¿tú qué te imaginas? Déjame aquí los comentarios. La mayoría de personas se imagina, cuando dicen cultura empresarial, tratar bien a los empleados, que los empleados se sientan bien. Eso es lo que escucha o imagina la mayoría, ¿no? Tratar bien a los empleados, que los empleados se sientan bien, que se puedan desarrollar, que puedan alcanzar sus sueños. Y bueno, tiene razón. Yo muchísimas veces he dicho, y lo digo con total honestidad, mi negocio es una máquina de cumplir sueños. Puki Cuadra dice, saludos, que estés muy bien, bienvenido al Club de la Mente. Espero que te sirva muchísimo la información que damos todos los días de información para inspirarte, para demostrarte que puedes lograr todo lo que deseas en tu vida. Un abrazo, que estés muy, muy bien. Bien, entonces, te decía, que muchas veces escuchamos eso, yo mismo lo he dicho, mi negocio es una máquina de hacer cumplir sueños de mi equipo de trabajo. Es así. Sin embargo, mira lo que dice en el punto número 2, tienen el coraje de enfrentar a quienes no se desempeñan con excelencia. Entonces, quieres crear una buena cultura, no solo se trata de que tus empleados se sientan bien, sino que tus empleados se desarrollen de manera responsable para lograr sus sueños y que al mismo tiempo te desempeñen con excelencia. De nada te sirve tener empleados felices e inútiles, ¿sí? Empleados felices e inútiles llevan a empresas a la quiebra. Empleados felices y responsables, que sean personas responsables y capaces, hacen personas felices y empresas rentables, ¿sí? Pero empleados felices e inútiles es un charco de cerdos, literalmente. Empleados felices e inútiles no sirve para nada. Empleados responsables y felices hacen que tu negocio crezca tremendamente, ¿sí? Y si no quieres, si tu gente no quiere ser responsable, entonces no es tu gente, no corresponde a tu negocio. Y el último punto, estructura. Son rápidas, las empresas que crecen y trabajan bien son rápidas, establecen objetivos en marcha, ponen a su equipo de tal manera que pueda solucionar rápidamente los problemas a tus clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esos son algunos de los consejos que te voy a dar el día de hoy. Enfócate en las cosas que funcionan. El mejor consejo que te pude dar hoy fue siéntate, siéntate, siéntate una vez al mes al menos para analizar qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, cómo lo puedes hacer mejor. Bueno, y asegúrate que todo tu equipo esté en la misma sintonía, que todos son responsables, que todos están buscando crecer y avanzar y seguramente te va a ir muchísimo mejor. Chicos y chicas, dale compartir a la televisión. Ahora mismo voy a hacer otra televisión en mi perfil, a ver cómo anda. Ahora, uno de mis equipos me comentó, uno de mis nuevos socios me comentó y me dijo, hey, tengo más views en mi perfil. Y yo le dije, bueno, utiliza la fanpage y trasládalos a la fanpage. Sin embargo, luego pensé, pero si tienes más views en tu perfil, mejor hazlo en tu perfil y listo. O hazlo en los dos y listo. Así que voy a hacer una transmisión ahora mismo en el perfil, hablando de algún tema, a ver qué pasa. Chicos y chicas, un abrazo, mi nombre es Gabriel Nancos, es el Club La Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque lo que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo, hasta mañana.